Lo importante para mí, para nuestro staff, para nuestro equipo, es siempre pensando que las cosas en ningún equipo no lo van a poner fácil. Mis jugadores, los 25, yo lo que pienso es que tengo a los mejores. Luego, colocar en el campo de una manera o de otra, esto no cambia mucho. Ojalá y espero que mañana, sabiendo todo eso, que la idea nuestra es salir a jugar bien, hacer un buen partido y que lo vamos a hacer bien del minuto uno hasta el final. El minuto noventa te puede hacer lo mismo que el minuto uno. Entonces, su característica es esta, que en cualquier momento puede meter tres goles. Espero que mañana mete tres goles. No, no nos ha sorprendido el partido de ida. Yo creo que hicieron un gran partido ahí. Ganamos con dificultades y yo creo que mañana vamos a tener un partido igual, complicado, difícil, con un equipo que, de todas formas, seguramente va a querer meter el Madrid en dificultades. Siempre estudiamos al rival y ellos a nosotros. Luego, en función de eso, defensivamente tenemos que hacer algunas cosas y ofensivamente otras. Cada uno puede decir lo que piensa. Y no es que la BBC es innegociable, es que los tres son los mejores, pero como los demás. Pero a lo mejor ellos un poco más en el sentido que, bueno, la historia que tiene, lo que han hecho. Pero luego, para mí no es importante, es importante el grupo, los todos. La posición suya es detrás de... Siempre ha jugado ahí de diez y yo creo que es ahí donde se encuentra mejor. Pero el Isco puede jugar en muchas posiciones del campo y lo ha ya demostrado. Y luego, nada, es lo que está haciendo, lo está haciendo fenomenal y verás tú mañana el equipo que voy a poner. De la misma manera que cuando empato tres partidos, para mí no es un problema. Lo importante es buscar cosas para mejorar. Y cuando ganamos igual el derbi, yo no me voy a, ¿cómo se dice? O sea, agrandar más de la cuenta. Y lo van a poner difícil con una afición complicada, un campo complicado. Y la única cosa a mí que me importa es que estemos preparados. Y que del minuto uno podemos, hasta el final, hasta el minuto noventa o noventa y cinco, trabajar fuerte. Y que del minuto uno podemos, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y que del minuto uno debe perder.